La doctora querida Carmen Ramírez, psiquiatra, que siempre viene a compartir con nosotros temas de salud mental a profundidad para poder, por supuesto, llevar orientaciones, buena información que nos permita vivir mejor la vida. Y nos vamos a quedar en el mundo de los niños porque es interesante la propuesta que nos hace la doctora Carmen Ramírez precisamente para hablar de enfermedades psicosomáticas en los niños. ¿Usted ha escuchado eso de tú estás somatizando? Que vamos a entender qué es somatizar. Doctora Carmen Ramírez, buenos días. Buenos, buenos días. Un abrazo a mi amiga Evelyn que está por ahí. Ah, que ustedes se conocen. Sí, claro, claro. Cuando no sabíamos cuál era el femur, nos conocíamos ya. Mira, vaya. Bueno, pues te cuento. Poética. Te cuento que esto de enfermedad psicosomática es enfermedad con una causa emocional. No es que el niño o la persona está fingiendo, es que la causa del dolor, la causa del malestar está gestionándose emocionalmente. Y cuando somos niños tenemos mucha probabilidad de generar enfermedades psicosomáticas. Psicosomáticas. Sí. ¿A qué se debe? Para ya luego adentrarnos claro en cuáles son esas enfermedades psicosomáticas en niños, cómo se manifiestan, cómo darnos cuenta, cómo trabajarlas, estaremos ya abundando en esa parte. Pero antes de entrarnos allí, entender por qué ocurre esto en un niño, porque de repente le puede pasar a uno lo que para otro es indiferente, así en términos emocionales. ¿De dónde parte esto? Bueno, lo que sucede es que el niño está manejando mal el apego. Cuando ocurre una enfermedad psicosomática, el niño recurre emocionalmente, inconscientemente, tengo que hacer siempre mención de eso, el niño recurre inconscientemente a lo que son síntomas físicos para traducir su malestar emocional. Por ejemplo, a mí me toca trabajar de servicio hoy, amanecer en el hospital y como ya mi hija sabe la periodicidad o que ya me toca o que ya me puse la ropa de ir a trabajar al hospital, entonces a mi niña le da fiebre o mi niña hace una crisis de broncoespasmo o mi hijo hace una migraña o mi niño de un año de seis meses empieza a vomitar. Esas son enfermedades cuya razón no es física, sino una razón emocional y la mayor razón que genera enfermedades psicosomáticas son los apegos. ¿Qué son los apegos, doctora? Vamos a ir desmenuzando. Ay, 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 vamos en psicología 01. Bueno, apego es esa sensación de seguridad que yo tengo con la persona que me genera seguridad. O sea, cuando estoy con mamá, estoy con papá, me siento seguro, estoy feliz, estoy tranquilo. Pero cuando me alejo, cuando me separo, entonces genera mucha ansiedad y genera entonces lo que pueden ser síntomas o enfermedades psicosomáticas. Claro, me encanta esto de ir como en este ejercicio de desmenuzar porque al final entonces nos permite, cuando vamos a recomendar a la persona, es como volver a recordar, ok, ¿cómo hago esto? Entonces, si ya entendemos bien lo que es desapego, ¿cómo podemos, cómo pueden los padres trabajar el tema del apego y el desapego para que luego entonces, digamos, en primera instancia podamos evitar que el niño tenga estas complicaciones de enfermedades psicosomáticas? ¿Es posible? Claro que sí. Mira, hay dos tiempos importantes para gestionar esto y es que tengo que estar 100% presente cuando esté con mi niño. Cuando estoy amamantando, cuando estoy con mi niño, estoy 100% presente. No estoy con el celular, no estoy moviendo un caldero, no. Estoy con mi niño, cuidándolo, 100% presente con él. Eso va a generar que cuando esté con el niño, el niño va a entender, está conmigo, es para mí. Ahora, yo puedo y debo gestionar momentos de separación física con mi hijo. Por eso es bueno que el niño duerma solo, por eso es bueno que el niño lo pongamos en el piso un rato, lo pongamos en su sillita un rato, de manera que él esté seguro de que aunque no esté pegadito de mí, yo no me le voy a desaparecer. Incluso hay un jueguito que quisiera que me pongan la cámara en la cara para que vean, que es un jueguito muy bonito y muy sencillo, que a los niños les genera risa, pero genera superación del apego, que es taparme la cara y enseñarle la cara. Y me la tapo y se la muestro. Eso es un bebé de un mes, dos meses, tres meses. El niño se ríe cuando eso pasa, pero eso le genera la sensación de que aunque no me vea, yo estoy ahí para él. Súper interesante, Carmen. Súper interesante esto de manera, porque entonces también vemos casos en que un niño, bueno, los niños en sentido general, al ir al centro educativo, por ejemplo, en ocasiones uno es como que lo dejan en la puerta y son felices y se van y no pasa nada. Sin embargo, otros hacen crisis. ¿Tiene esto que ver también con el tema de apego y desapego? Claro que sí, claro que sí. Pero quisiera finalizar con el tema de las enfermedades psicosomáticas. Y el hecho es que, por ejemplo, me doy cuenta que cada vez que tengo que salir de la ciudad, mi niño se enferma. Cada vez que tengo que salir de la ciudad, mi niño se enferma. En ese jueguito debo pensar, quizá el niño esté manejando mal el apego, quizá este sea un síntoma o una enfermedad psicosomática. ¿Qué debo hacer? No es decirle, tú te estás haciendo, déjelo tranquilo, que él se está haciendo. No, 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 no lo lleven al médico. Claro que no. Tenemos que verificar que eso sea evaluado por un pediatra y que nos diga, no, no hay ninguna causa física, no hay ningún problema físico. Y luego, entonces, crear en el niño una sensación positiva relacionada a mi salida. Te voy a traer un helado, mami va a volver rápido, cuando yo venga vamos a jugar tal cosa, cuando yo venga vamos a montar bicicleta. Entonces, le genero la sensación de que esta separación va a ser sustituida con un momento agradable para los dos y eso va a ayudar a que el niño genere una mejoría de su apego. Ok, finalmente, cuando las personas identifican, gracias a su pediatra, que es una enfermedad psicosomática, ¿necesitamos la ayuda de un especialista de la salud mental para abordarlo o ya con esto que nos dice es posible empezar a gestionarlo de la mejor manera? Generalmente no, generalmente se puede salir solo, generalmente solamente usted gestionando con él, que cuando venga vamos a hacer una cosa que va a ser positiva y agradable para el niño, es muy probable que el niño ya abandone eso. Excelente, así que me parece magnífico, ya yo tengo, a mí me están como entrenando para cuando me toque. Estamos esperando. Verdad, gracias a nuestra queridísima doctora Carmen Ramírez, psiquiatra, que pueden encontrar en todas las plataformas digitales, bueno, no en todas, en muchas plataformas digitales, se le encuentran como DRA. Arroba doctora, escrito completo. Doctora Carmen Ramírez. Así es. Doctora Carmen Ramírez, ahí en Instagram, Facebook la encuentran y por supuesto su consulta también está disponible, ¿dónde es doctora? En el 809-317-3889. Muy bien, 317-3889.